¿Y a ti? ¿Qué te regalaron cuando cumpliste 11 años? A mí un balón de fútbol. A mí me regalaron una bar de veterinaria. ¡Ah! Un disco de Rigo Tomar para bailar, carnal. En Impression cumplimos 11 años y el mejor regalo que hemos recibido es tu preferencia. 11 años reparando impresoras, computadoras y laptops. Además de recargar tus cartuchos de tinta y tonel. Cortés 814, teléfono 1762-762. Somos Impression y 11 años son un buen comienzo.